¿Qué tal? Pues estamos iniciando una nueva temporada de Centro Urbano, desde Centro Urbano estamos haciendo un programa para platicar con ustedes de temas, ya saben lo que hablamos nosotros, vamos a hablar de ciudad, vamos a hablar de desarrollo urbano, vamos a hablar de vivienda, de hipotecas, de construcción, de arquitectura, y bueno, empezando esta nueva etapa tengo el gusto de que me acompañe Belén Guerrero. Hola Belén. Hola Horacio, buenas tardes a todos los que nos escuchan, esta tarde les vamos a platicar, bueno, el tema de este día es Haciendo Ciudad, nos acompaña Luis David, que es la Coordinadora General de la Alianza para la Regeneración Urbana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Horacio, Belén, muchas gracias, un gusto estar aquí. Pues tema importante, tema importante porque con todos estos temas urbanos, de un tiempo, durante muchísimos años, nuestras ciudades habían perdido la costumbre de hablar de planeación urbana, lo dejábamos como que ahí se fuera desarrollando con lo que yo digo que es un urbanismo silvestre, que como Dios vaya diciendo se van haciendo más casitas, vamos a dejar un lugar vacío donde no se consiguió el permiso, entonces queda un baldío, después hay otra vez permiso, otras casitas, después alguien decidió que era un buen lugar para poner una fábrica, pues una fábrica, ¿por qué no? Y así hemos ido armando las ciudades y con muchas cosas. Primero, son profundamente ineficientes, no son lugares bonitos para vivir, no son lugares que propicien el desarrollo armónico de las familias en todos los aspectos, en el humano, en fin, en todos. Pero además, esa expansión de las manchas urbanas nos ha costado muchos problemas económicos porque no hay dinero que aguante en mantener esas extensiones tan grandes de suelo urbanizado, eso provoca desorden porque si no se puede dar mantenimiento, no se puede vigilar, no se puede controlar, hay distancias enormes para llegar de las casas a los trabajos y a las escuelas, es un problema muy grave. Entonces, por un lado hay que ver qué se hace para controlar ese crecimiento desmesurado, de falto de control, pero por el otro, que es lo importante de la regeneración urbana, de que el daño ya está hecho. Ya hay una mancha urbana llena de varios lunares de poco eficientes o malos para vivir que merecen ser rehabilitados. Hay lugares de las ciudades que a lo mejor a lo largo del tiempo ha cambiado la vocación, los centros históricos vemos que pasa mucho eso, el de la Ciudad de México es un ejemplo, ¿no? Era habitacional, se sale la gente, se medio puebla y de repente se cae un temblor y se vuelve la gente, se convierte en zona de bodegas, en zona de comercios, en fin, como que valdría la pena hacer estrategias para esa regeneración urbana tenga un sentido más práctico que beneficie a la gente, ¿no? Luis, tú eres la experta, platícanos, ¿qué es la regeneración urbana? Muchas gracias. No, pues la regeneración urbana básicamente es un gran reto, ¿no? Como lo dices, es como bastante complejo. El reto es, como dices, como recuperar los centros ya construidos que ya tienen como muchas cosas, muchas personas viviendo ahí, muchos comercios, infraestructuras también que a medida como o está inadaptada o está desaprovechada según las situaciones. La regeneración urbana consideramos que es plantear a todos los actores de una misma colonia el problema o la propuesta de cómo mejorar esa colonia y entonces estamos considerando diferentes dimensiones, no se trata solamente de mejorar las fachadas para que se vean más bonitas, sino que también hay que volver a trabajar el tejido social, que haya como una convivencia sana entre los vecinos, que a menudo hay un problema de participación o de que los vecinos no se conocen o no actúan para mejorar los espacios públicos que ellos todos en conjunto viven. Hay también a veces como, según los contextos, hay colonias que tienen un problema económico, ese deterioro de esas colonias es más económico porque no se están generando las fuentes de empleo necesarias o hay muchos bloqueos que los impiden. Y también el deterioro puede ser ambiental. Entonces, todas esas problemáticas son muy distintas según una colonia, de una colonia a otra, digo, y lo que creemos nosotros en la Alianza es que esa regeneración urbana, pues lo único camino que se está abriendo es que se haga entre los diferentes actores que pueden aportar cada uno una solución a la medida de su competencia, de su saber, de su tiempo, de su conocimiento. Y entonces el reto de la regeneración urbana es cómo hacer mejor nuestras colonias todos juntos, ¿no? Fíjate que tocas un punto muy importante que es la integralidad del problema. Porque a veces pareciera que cuando es un tema urbano vemos que están peleados la sociedad con el desarrollador o con el gobierno o con los de la movilidad. Y la realidad es que si vemos todo a partir de nuestra islita, decir, a ver, yo soy un desarrollador, me voy a pelear con aquel. Y los de la movilidad, los ciclistas dicen, no, bueno, los ciclistas somos la punta máxima de la civilización humana. Así no vamos a llegar a ningún lado. Esto, a fin de cuentas, es un tema integral que, como dices, por eso me parece muy atinado que como uno de los puntos de la alianza se habla de regeneración urbana con participación social. Exactamente. Sí, es que como dices, la ciudad es múltiple, la ciudad tiene usos múltiples y es lo que nos gusta en la ciudad, ¿no? A todos. Y somos muy diversos todos los que hacemos la ciudad y que vivimos la ciudad. Entonces, hay que empezar a entendernos más. O sea, el reto es que todo está muy segmentarizado y como dices, ¿no? Yo, experto de movilidad, digo que hay que hacer una villa o un metro acá y entonces que hay que romper dos mil casas o dos casas. No, y entonces yo, residente, me digo que lo mejor en esta ciudad es tener casas, específicamente la milla, y la voy a defender. Entonces, no hay una solución igual para todas las colonias y entonces justamente el reto es que cada colonia genere su propia solución y sus propias soluciones que pueden satisfacer las diferentes necesidades que se encuentran en la colonia, que sea el del peatón, el del propietario, el del comerciante que quiere vender sus helados y el desarrollador inmobiliario que está viendo como que quizás hay un edificio patrimonial que está completamente deteriorado y que quiere recuperarlo o que hay una necesidad también de poner más vivienda para que haya más vida quizás en el barrio. Entonces, es conciliar un poco todos esos intereses y la única manera de conciliarlos es primero entender esas diferentes visiones, compartirlas y entonces empezar un diálogo, ¿no? Y para ir allá. Y parte del tema es que a fin de cuentas la ciudad es una cosa que ya está. Pareciera que es más fácil planear cuando no hay nada, ¿no? Decir, a ver, aquí no hay nada, entonces vamos a dibujar y ponemos manchitas de colores para ver las zonas. Aquí el tema es que estamos hablando de ciudades que ya existen. Exacto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que lo que de alguna forma tiene problemas, porque nació con problemas o porque también las zonas cambian? O sea, a lo largo de los años, ciudades como esta que tiene más de 500 años, pues caramba, los usos del suelo cambian, las vocaciones de los lugares cambian, ¿no? Un lugar que en su momento era comercial, ahora la lógica a lo mejor es que vuelva a ser habitacional, ¿no? Ahora que estamos volviendo al tema de que la ubicación es fundamental por las distancias, pues como que no es muy sensato que haya zonas industriales en lugares donde están perfectamente ubicados como para poner vivienda, ¿no? Claro. Entonces, como que se vale replantear y yo creo que el primer punto es decir, a ver, tiene que haber participación ciudadana porque lo que nos hemos puesto de acuerdo en los años recientes con todo este debate urbano que se ha puesto tan de moda, es que el centro del proceso urbano debe ser la gente. Exacto. Y tienes razón, o sea, el cambio es el reto, ¿no? Y el cambio en general da miedo. Y entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos confianza en el cambio? Confiar en que como mi colonia sí se va a mejorar o va a cambiar para bien y no para mal. Y ahí sí tenemos como mucho más la tendencia a creer que cualquier cambio va a generar lo peor y peor que lo que hay hoy en día. Entonces, en la alianza lo que nos preguntamos es cómo generamos esa confianza nueva, ¿no? Entonces, es cierto que el diálogo puede darse y ayudar a la confianza, pero más que todo el diálogo es una cosa, pero lo más importante también es crear conocimiento, expertise, y como lo dices, expertise al nivel de la ciudad, o sea, tener un entendimiento de las dinámicas de la ciudad, hacia dónde va la necesidad de la ciudad, dónde están las problemáticas de segregación urbana o de movilidad que hace que mucha gente tiene que vivir muy, muy lejos de su fuente, de su trabajo. O sea, ese entendimiento también lo tenemos que traer a la gente de una colonia para que tengan esa visión también y que vean como que vean la función que juega su colonia dentro de la ciudad y vean como ellos le pueden como dar un toque hacia una mejora que les convenga a ellos, ¿no? Y entonces, para ese cambio, para tener confianza en el cambio, no solamente se necesita participación, pero se necesita participación bien informada. Y la alianza, como somos una alianza de varias organizaciones, también nos dedicamos, uno de los ejes de acción es producir información para decir realmente, miren, en esta plaza están trabajando, usando, pasando tantas personas y usan la plaza para tal fin. Ah, ok. Entonces, eso como son información que damos a los diferentes actores de la ciudad y con la cual pueden tomar decisiones entre ellos y genera confianza si está bien producida la información, ¿no? El punto es que por una serie de factores la sociedad se ha vuelto desconfiada. Eso. Le tiene mucho rechazo a lo que plantea la autoridad, cree que los desarrolladores están haciendo las cosas muy mal. Entonces, el tema es entender, bueno, si eso es lo que le tienen desconfianza, ¿qué es lo que sí tendrían que esperar de la ciudad? Y es lo que tú dices, es muy buena la participación ciudadana, lo ideal sería que fuera una participación, como todo en la vida, para que tengamos participación más informada, que tengamos mejores elementos para que no sea nomás en base al prejuicio. El desarrollo es malo, híjole, es malo si se hace mal. Sí, exacto. El desarrollo inmobiliario es malo, pues es malo si se hace mal. Pero, ¿cómo lo hacemos bien? Y eso es como todos no somos urbanistas y ni siquiera un urbanista tiene la solución para una colonia particular, ¿no? Entonces, sí necesitamos jalar personas que se dedican a analizar lo que sería una acción buena para la colonia. Y lo otro también es como para ese tema de la desconfianza, información hay, o sea, realmente como muchas autoridades públicas o el gobierno mismo de la Ciudad de México produce mucha información, o sea, desarrollan muchos planes y tienen como diagnósticos y todo eso, y eso en todo el país. Pero cuando hay esa información, el acceso a esa información es como difícil. Entonces, el otro elemento que estamos viendo es que tiene que haber transparencia. Y para generar confianza, sí necesitamos transparencia, tanto acerca de los diagnósticos, o sea, diagnósticos transparentes, pero también transparencia acerca de los acuerdos que se están haciendo para saber si deber, por qué se están haciendo tres pisos más en ese edificio enfrente de mi casa, ¿no? Necesitamos transparencia para ver que sí es legal y que la legalidad sí se justifica por un diagnóstico que se ha hecho. Si te parece, porque la Alianza para la Regeneración Urbana está tomando acciones específicas contra eso, entre ellas un curso que se va a impartir a partir de mañana en la Ciudad de México. De jueves. A partir del jueves en la Ciudad de México. Entonces, si les parece, vamos con Belén, que tiene cosas que decirnos, y después regresamos para que platiques del objetivo de este curso, que a fin de cuentas es vincular a la sociedad con todos los actores del desarrollo urbano. Belén, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver las noticias más relevantes de los últimos días, pero antes me gustaría invitar a todo el auditorio a seguirnos en nuestras redes sociales, que son Twitter, arroba Centro Urbano, y en Facebook nos encuentran como Portal Centro Urbano. Y ahora sí, las noticias. Estas son las noticias. El Gobierno de la Ciudad de México, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y el Colegio de Urbanistas de México lanzaron la convocatoria para participar en la primera edición del Premio de Arquitectura y Urbanismo CDMX Pedro Ramírez Vázquez. El certamen busca premiar las obras arquitectónicas que incrementan el patrimonio e imagen pública de la capital del país. El Colegio de Urbanistas de México presentó la iniciativa Construcción sin Corrupción. Con esta campaña se busca fomentar la actualización, profesionalización y transparencia dentro del ámbito de la construcción y sus diferentes vertientes. Este miércoles 6 de septiembre, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se llevará a cabo la Mesa de Reflexión en torno al trabajo del arquitecto Carlos Ortega Viramontes. El evento iniciará en punto de las 19 horas y contará con la participación de Estefanía Chávez Barragán de Ortega, Ulises Ortega Chávez, Ramón Vargas Arguero y Félix Sánchez Aguilar. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y la División de Aeropuertos y Servicios Auxiliares emitieron la convocatoria para participar en el X Diplomado Internacional Planeación de Aeropuertos con Enfoque Sustentable. Integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobaron la propuesta que establece el procedimiento para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Cabe señalar que los consejeros designados permanecerán en el cargo nueve años y podrán ser ratificados por el mismo periodo una sola vez. El Fondo de la Vivienda del Issste, Fobiste, liberó 12.000 créditos hipotecarios. Con esta acción, el organismo llega a 97.000 financiamientos liberados en el año y cumple con la atención de las solicitudes de crédito registradas a inicios de 2017. Informo para Centro Urbano Radio, Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en arroba Centro Urbano y en centrorubano.com ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio, tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre todo esto y más en CentroUrbano.com Pues estamos de vuelta desde Centro Urbano y bueno, estamos platicando de regeneración urbana y todo lo que podemos hacer para mejorar todas las enfermedades, todos los tumorcitos que fuimos dejando en nuestras ciudades. Porque, insisto, el hacer planeación urbana no se refiere nada más a hacer de lo nuevo, ¿no? Sino el tema con las ciudades es que tenemos una cantidad de suelo subutilizado, tenemos una cantidad de zonas deterioradas, tenemos una cantidad de lugares donde en apariencia todo está bien, pero es el tejido social el que anda fallando un poquito. Entonces, de eso se trata la regeneración urbana, de un proceso integral, donde es fundamental, lo platicábamos antes de irnos a corte con Luis David, que es la Coordinadora General de la Alianza para la Regeneración Urbana, es fundamental que la sociedad participe de una forma contundente, pero informada. Y para esto, la alianza, en la que tenemos el gusto en Centro Urbano de ser aliados, de ser socios de la alianza, está organizando un curso que se va a llevar a cabo esta semana en una universidad de mucho prestigio en la Ciudad de México. Luis, este curso, a ver, platicanos, ¿qué es el curso? ¿A quién va dirigido? ¿Y qué tal va a estar? ¿Va a estar a todo dar? Sí, yo estoy bastante entusiasmada, siento que va a ser muy bueno. Es un curso de dos días que se llama Técnicas de Negociación entre Desarrolladores Inmobiliarios y Vecinos. Entonces, eso fue a raíz del entendimiento que los desarrolladores inmobiliarios a menudo o tienen miedo de hablar con los vecinos, o más bien los vecinos se les vienen encima y están en contra de cualquier cambio y entonces hay conflicto, y entonces se genera como un miedo entre esas dos partes y ningún diálogo. Entonces, unos desarrolladores con los cuales hemos empezado a trabajar, ellos sí desarrollaron como diálogos con los vecinos y les fue muy útil y muy productivo porque se dieron cuenta que juntos, vecinos y desarrolladores inmobiliarios primero tenían intereses en común, que era como el barrio en sí, problemáticas en común de que, ¿por qué ese parquecito en frente a esta falta de mantenimiento está muy deteriorado? Y entonces, esos desarrolladores desarrollaron esa experiencia y también técnicas y metodologías explicándonos cómo crear ese diálogo entre representantes de vecinos o vecinos en general y los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, ese curso tiene el fin de dar esa experiencia o difundir esa experiencia a otros desarrolladores que están comprometidos con buscar mejores relaciones con su entorno. Y la intención también de ese curso es como crear una comunidad, es un poco un llamado también a los desarrolladores que sí quieren hacer las cosas bien, que sí quieren ser transparentes, que sí quieren impactar positivamente en su barrio y pues estamos bastante contentos porque parece que sí respondieron y muchos desarrolladores se inscribieron y estoy muy contenta de conocerlos a partir de jueves. Lo que pasa es que es un interés natural, mira, normalmente la ciudadanía siente rechazo cuando van a hacer algún desarrollo, el desarrollador siente miedo y se cierra, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es que el desarrollador salga con un vecino que esté receptivo, con ganas de escuchar y de a ver, a ver, el proyecto es esto y voy a hacer esto, ¿no? Primer punto. Segundo, como vecino, ¿qué te preocupa? Te resuelvo tus dudas y trabajamos juntos. ¿Qué podemos hacer? Porque a fin de cuentas el desarrollador inmobiliario, todos, porque no les queda otra, van a hacer un proyecto de largo plazo, se van a dejar ahí, y entonces no quieren tener problemas, les interesa que el barrio quede bien consolidado. Claro. Es un interés real, ahí, o como todo, ¿no? Habrá desarrolladores que no lo tomen en cuenta, pero la realidad es que el primero que quiere que no haya problemas, bueno, el primero es el vecino, sin duda, porque ahí vive, pero el desarrollador no quiere tener problemas con la zona. No, absolutamente. Y es la visión, o sea, si queremos hacer colaboración y coordinar diferentes actores que puedan proponer una solución, lo primero que tenemos que encontrar es interés en común y los desarrolladores mismos se dan cuenta que tienen ese interés de la mejora del barrio. O sea, no les conviene a ningún desarrollador que tiene una visión de largo plazo, digamos, no adaptar la infraestructura de agua, por ejemplo, o dejar ese parque en frente bastante feo, o que haya como un problema de escuela en el barrio y que deje desatendido. Entonces, es como enseñar a los desarrolladores experiencias, casos concretos les vamos a enseñar o demostrar, y también darles como herramientas, porque también hay metodologías, o sea, desde la disciplina de sociología o ciencia política, de análisis de actores, hay como muchas metodologías y técnicas que se pueden como aprovechar para tener un entendimiento de la comunidad, primero, para saber cómo acercarse a esa comunidad, saber qué propuesta hacerles de encuentros, si hay que hacer una fiesta, si hay que hacer un taller de trabajo, una mesa de trabajo. Entonces, hay muchas técnicas y es lo que quisiéramos como platicar con los desarrolladores y darles esas herramientas ahora. Y el punto es además que la alianza, junto con la universidad, van a ser un muy buen punto de encuentro para aclarar dudas. Hay veces que la ciudadanía, a lo mejor, no se lo va a preguntar al desarrollador, pero quisiera saber, oye, ¿cuál es el reglamento? A lo mejor la ARU puede intervenir con esa aportación de la información o el análisis, ¿no? Porque de repente, yo me imagino, yo me imagino a mi mamá, por ejemplo, que llegue al desarrollador y le diga, mire señora, aquí tiene el estudio de impacto ambiental, revíselo. La van a dejar igual. Entonces, lo ideal es que haya expertos a quien consultar para que digan, oigan, a ver, sentados transparentemente y con ganas de trabajar en la mesa, desarrollador, vecino y autoridades. En fin, los que tengan que ver, según el tamaño de los proyectos, ¿no? Hay estos papeles, revísenlos, y la alianza, la ARU, y este curso y todos esos instrumentos que estás hablando, pueden ser un buen elemento de soporte para validar la información. Exacto. Sí, el curso es uno de los ejes de acción o una de las acciones que tenemos para fomentar, como lo decimos, una nueva industria de la regeneración urbana, para que los desarrolladores inmobiliarios se vuelvan regeneradores de ciudad, ¿no? Y constructores de barrio. Y constructores de barrio, o, ajá, constructores de barrio, o, iba, sí, es como, no va a construir, el desarrollador no va a construir el barrio, lo tiene que hacer con nosotros, pero sí co-constructor de barrio diría. Mira, yo me acuerdo que hay veces que las mejores obras de infraestructura se hacen con una raya, con pintura, ¿no? Sí. Y con buena voluntad, no te des la vuelta aquí, no te la das y ya con los subjetos del tráfico. Exacto, exacto. Con los temas urbanos pasa lo mismo. Si se ponen de acuerdo y hay buenas voluntades, ¿para qué va a servir este parque? Para esto, perfecto. Todos trabajamos para eso. Porque hay veces que pareciera que un parque queda como relleno, porque el desarrollador estaba obligado a dar el espacio, ¿no? O las banquetas anchas, ¿para qué son? Pues que sirvan para algo y que el vecino sepa. O sea, las banquetas son para ti, ¿qué puedes usar? ¿Qué hacemos? ¿Quieren actividades? Pues nos ponemos de acuerdo y hacemos actividades. Se puede hacer mucho trabajando. Sí, 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 totalmente. O sea, el tema urbano es un tema fundamental, porque a fin de cuentas el desarrollo inmobiliario, pues es uno de los instrumentos con los que se construye ciudad, ¿no? Sí. No es el fin último. No, no, totalmente. Y yo creo, o sea, precisaría una cosa de la participación. Hay como varias maneras. Yo sé que los desarrolladores son muy dudosos de la participación, diciendo, pero, ¿quién va a decir? O si vienen todos a darme su opinión, ¿cómo vamos a gestionar? No podemos como reemplazar el gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sí, en el trabajo que la ARU hace en proyectos concretos en acompañamiento de desarrolladores, nos dedicamos también a producir esa información. O sea, analizar, por ejemplo, los usos mayoritarios en un barrio para identificar a través de encuestas o cosas así, producción de información que después damos a los vecinos y a los desarrolladores para ayudarles a tomar decisiones más informadas, mejor informadas. Ahora, este curso empieza esta semana, jueves y viernes, en la Ciudad de México. ¿Dónde habría información para cursos o para tener información? Tenemos las redes sociales de la ARU. Sí, pueden como tener información del curso en el sitio internet de la ARU, que es arumx.org. Y en nuestra red social, que son igualitas, en Twitter y en Facebook, ARU.org. Muy bien. ¿Qué es la Alianza para la Regeneración Urbana? Ahora, platícame, ¿quién integra esta ARU? Son un muy buen equipo. Un equipo de nueve organizaciones que representan al sector social, sector privado, sector académico, y es como un trabajo que hemos desarrollado entre nosotros. Está Centro Urbano, está Gabriela Ararcón, antigua directora de desarrollo urbano del IMCO. Está Jean Tawel, de Softec, que nos ayudó mucho con temas para entender el mercado de vivienda. Están dos desarrolladores inmobiliarios, uno de Tijuana, uno de la Ciudad de México. Dos desarrolladores inmobiliarios que sí, ellos han desarrollado esa visión de relacionarse con los vecinos, implementar estrategias de desarrollo comunitario y de mejora del barrio. Una fundación de desarrollo comunitario, o sea, somos un equipo que hemos aprendido a trabajar juntos y para mí es muy importante ese grupo porque entre nosotros primero intentamos entendernos y crear algo desde nuestras trincheras. Y entonces yo considero que si logramos crear la alianza, que es el caso, esa experiencia de co-construcción que se ha dado y que da la creación de la ARU, lo estamos como transmitiendo afuera ahora para los desarrolladores, para los vecinos, para los que quieren también co-construir, es decir, como pensar soluciones innovadoras para la ciudad. Mira, muchos de los que estamos en la ARU hemos participado en la industria de la vivienda durante muchos años y hemos visto que se hacen miles, miles, miles o millones de viviendas, pero de unos años a la fecha, muy pocos desafortunadamente, se empezó a hablar del concepto de ciudad. Entonces ahora que están haciendo casas, lo ideal es que cada casa no sea una casa, un fin terminado, un fin en sí mismo, sino cada casa sea una parte de ciudad que venga acompañada, está ligada debidamente con espacio público, con escuelas, con todo aquello, que las viviendas estén donde deben estar. Y eso de que se vuelvan a retomar los temas de planeación urbana son fundamentales, ¿no? Sí. Porque eso ahora en esta administración que tomaron ya como política de Estado el ordenamiento territorial, pues es positivo. Tú como gente que has tenido la... Bueno, Luis es una destacada académica, además de... Déjenme platicarles que es una gente que se ha dedicado a la academia, que conoce muy bien, eres una estudiosa del tema. En tu experiencia, ¿cuáles son las bondades de que nos metamos de fondo a tomar como prioridad del país, como prioridad de desarrollo económico, como prioridad de desarrollo social, poner en orden las ciudades? No, pues es fundamental las ciudades, porque las ciudades tienen una función económica y una función... o sea, podemos... hay debate, ¿no? Podemos la función social. Primero todos estamos viviendo de la ciudad y nos da acceso a actividades culturales, nos vivimos juntos, vivimos la calle, los espacios públicos. Entonces, la ciudad es fundamental en nuestro cotidiano, ¿no? La ciudad también es fundamental en términos económicos, o sea, todos nos juntamos en ciudades porque es aquí donde tenemos nuestros trabajos, pero el problema es que si el trabajo o el acceso al trabajo se vuelve una pesadilla, no es viable para una ciudad o para un país que tengamos como personas, que es el caso de la Ciudad de México, que tengan que viajar cuatro horas entre su casa y el trabajo. Entonces, poner la ciudad en el centro de la política pública o el centro del proyecto de desarrollo es fundamental porque es tanto nuestro cotidiano como nuestro desarrollo, ¿no? Y, como lo mencionabas, también la vivienda. La vivienda, hasta ahora, la política pública urbana se ha concentrado sobre el tema de vivienda. Entonces, todo el tema del desarrollo de los mexicanos alrededor de hacerse de un patrimonio, eso ha sido como el centro de la política urbana hasta ahora. Pero el problema, como lo mencionabas, si se considera solamente la vivienda, la vivienda sola, sin un barrio sano, dinámico, la vivienda no vale nada. Y lo hemos visto en muchos conjuntos habitacionales donde el valor de la vivienda está bajando. O sea, no lo vemos en los centros de ciudades, ¿no? Pero en las periferías donde, específicamente conjuntos de vivienda nueva, social, donde hay tasas de abandono bastante importantes, la vivienda ya no es un patrimonio que genere, que sea un soporte de desarrollo para las familias. Entonces, yo creo que es muy importante que empecemos a pensar a la escala de barrio y no a la escala de vivienda para que realmente sea un soporte de desarrollo y de convivencia, porque también tenemos un problema en el país de inseguridad. Bueno, pues, como también es al nivel de barrio que se puede trabajar unas problemáticas de inseguridad. Lo que pasa es que, a fin de cuentas, la ciudad, los que somos arquitectos, entendemos que una casa la planeamos en función de lo que hay que hacer en la casa. Pues, lo mismo pasa con la ciudad, ¿no? Sí. O sea, si queremos una ciudad segura, pues, tenemos que planearla para que sea segura. Exacto. Queremos que sea una ciudad que sea amigable con el medio ambiente, lo mismo. Si queremos una ciudad que proteja la salud de la gente, caramba, tú ves imágenes de algunos lugares de las ciudades mexicanas y dices, ¿tienen ahí un mayor índice de enfermedades? Pues, sí. Sí, claro. Son lugares no bien dotados de infraestructura, ¿no? Exacto. Entonces, todo tiene que ver. O sea, los temas urbanos son fundamentales. Lo que pasa es que durante muchos años, como que nos negamos a verlo y se malentendió que la solución del reto habitacional era hacer casas. Y la solución del reto habitacional, pues, es hacer ciudades. Exacto. Sí, sí, sí. No, y mencionas, o sea, no lo mencioné, pero el tema medioambiental y salud, o sea, todos están diciendo, ah, la contaminación en la Ciudad de México, por ejemplo, es una catástrofe. Sí, pero explíquenme cómo hago para no usar el transporte o el coche si vivo muy lejos de donde tengo mis necesidades cotidianas, ¿no? Entonces, también es como absolutamente fundamental aportar una solución. Pero esa solución se enfrenta a un tema que es el valor del suelo. El valor del suelo, si no se trabaja, si no se hace política pública, específicamente para permitir la redensificación sana de las ciudades, si no se hacen esas políticas públicas, vamos a seguir con una segregación urbana muy fuerte, donde los pobres no les queda de otra que ir a la periferia muy lejana de las ciudades donde están los empleos, y eso genera contaminación, genera violencia, genera absolutamente como un círculo de desarrollo. O sea, el desorden genera más desorden. Sí, totalmente. Melen. Pues vamos ahora, si les parece bien, vamos al reportaje de oficinas en la Ciudad de México. A continuación, escucha el reportaje, desde la casa, con Centro Urbano. Hasta el primer semestre de este año, la oferta de oficinas en la Ciudad de México continuó con el crecimiento que se ha dado desde el último año, ya que de acuerdo con la consultora inmobiliaria CBR, en el segundo trimestre de este año se tuvo una oferta de 144.000 metros cuadrados. Pablo Irizar, vicepresidente ejecutivo de la consultora, aseguró que el crecimiento de este sector se mantendrá por los próximos dos años, incluso se presentará el mayor crecimiento de los últimos 20 años. Algunos de los inmuebles que recientemente entraron al mercado fueron Torres Cuarzo A y B, ambas disponibles en su totalidad, así como en Polanco con Antara Fase 3 y Cervantes de Saavedra 169. Asimismo, a mediados de junio, la compañía inmobiliaria Coldwell Banker presentó 15 proyectos, tanto de oficinas como guisos mixtos en varias partes de la capital, cuyo proceso de arrendamiento inició y las entregas están programadas para este y los próximos años. Joaquín Sia Piaín, vicepresidente ejecutivo de servicios corporativos de la compañía, dijo que para el sector inmobiliario se puede considerar que el año inició en mayo, debido al cambio de presidencia en Estados Unidos y al proceso electoral del Estado de México. A partir de mayo hemos visto un recono de inversiones, de cierres que no estaban cancelados, que estaban postergados. Se están tardando mucho más tiempo los cierres, las tomas de decisiones corporativas, principalmente tanto nacionales y principalmente internacionales. Hoy en día, en los últimos 30, 45 días, el movimiento inmobiliario, tanto dentro de nuestra empresa que en cualquier oficina en el ramo, se ha incrementado porque las decisiones ya se están tomando. Asimismo, dijo que se estima que el corredor de Insurgentes se empareje con el de Santa Fe en cuanto a la oferta, pues los inversionistas buscan que los inmuebles estén cercanos a las zonas de actividad de sus clientes y trabajadores. Va a ser una actividad sumamente activa. Estamos viendo con este tipo de proyectos, no había en Guadalajara, sí había en Monterrey, edificios icónicos. Entonces, los empresarios, las personas, las empresas que están buscando, no es de que se vea el edificio bonito. Acuérdense que en la renta, compra de un inmueble, cada metro cuadrado cuesta. Entonces, lo que estamos buscando es eficiencia de plantas. Estos nuevos edificios, además de ser autosustentables, son muy eficientes. Finalmente, Irizar explicó que el origen de las inversiones para estos proyectos, desde 2007, son 90% de mexicanos, y el resto de inversionistas de Estados Unidos, España, Alemania y Canadá. Informo para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que las secundarias? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual, tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto arroba construyendo y creciendo punto org. Y bueno, seguimos desde Centro Urbano platicando sobre temas de regeneración urbana. Hemos estado platicando en esta primera emisión de la nueva temporada que traemos al aire. Y tenemos en la línea a Edgar Rosas. Edgar, ¿cómo estás? Hola, Horacio. Buenas tardes. Gracias a todos. Un gusto estar en este espacio. Muchas gracias. No, hombre. Edgar es parte del equipo de redacción de Centro Urbano y desde allá, desde la redacción de Centro Urbano, pues ha habido temas interesantes. De entrada, pues nos tocó informe de gobierno y evidentemente una andanada de información de todo. Pero volviendo a nuestros temas, hubo información interesante con respecto a lo que tiene que ver en el informe presidencial con el desarrollo urbano y vivienda, mi querido Edgar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dijeron? Así es, Horacio. Mira, como bien dices, hay temas muy interesantes en lo que reporta el gobierno federal en este ya quinto informe a un año ya de concluir la administración. Y mira, lo que me llama la atención y lo que se destaca en este informe como primera instancia es que el gobierno federal da mucha relevancia a esta parte de la nueva agenda urbana. Dentro del informe se detalla esta intención del gobierno federal de encaminar los esfuerzos de la política urbana, a la política de vivienda, a lo que se vivió en Hábitat 3 allá en Quinto, a lo que, como bien sabes, se acordó como parte de la agenda. Y bueno, en esta parte, la intención como tal se menciona en el informe es esta idea de construir ciudades resilientes, compactas, sustentables y que al final de cuentas está en línea con lo que viene platicando en la mesa que es muy importante esto de empezar a generar condiciones para elevar la calidad de vida de las familias, que es uno de los temas que menciona con mayor precisión el gobierno federal. Esta intención de empezar a fabricar las condiciones para que, sobre todo, hacen especial mención las familias de bajos ingresos de 2.6 salarios mínimos para abajo tengan condiciones adecuadas. En este entorno, Horacio, déjame comentarte que hay puntos destacables en cuanto al apoyo que hace el gobierno federal a precisamente estas familias de bajos ingresos. Se menciona el avance que ha tenido la política de vivienda en cuestión a subsidios, en cuestión a acuerdos adicionales, en fin, todo este andamiaje que ha construido el gobierno federal en torno a los apoyos a la vivienda. Déjame darte un dato que menciona el gobierno que entre 2013 y junio de 2017 se han entregado 804.158 subsidios que han beneficiado a la misma cantidad de personas. Este número de acciones, lo que nos dice el gobierno federal, representa una inversión de 41.714 millones de pesos. Además, también conforme a lo que se ha venido viviendo en el último año, que como bien sabes hubo cambios en la regla de operación de entrega de subsidios, se han enfocado los esfuerzos en beneficiar, en entregar apoyos, especialmente a las familias que ganan menos de 2.6 salarios mínimos. Y en este marco, el gobierno federal menciona que de total de subsidios, 73.2% han sido precisamente para apoyar a este sector de la población, que como sabemos es uno de los que más difíciles la tiene para acceder a soluciones de vivienda. Bueno, en este contexto es un poco de los datos que nos maneja el gobierno federal ahora sí. Pues uno de los importantes, porque a mí me parece relevante, a ver si coincidimos, Edgar, el énfasis en los temas urbanos me parece un logro importante, que más allá de lo que podamos estar analizando de todo el conjunto de las acciones de gobierno, me parece que el énfasis urbano nos va a dejar algo muy positivo. Y después, el hecho de que haya también una decisión de darle prioridad con el tema del subsidio a los segmentos de verdaderamente bajos ingresos, me parece relevante, porque eso permite atender a los segmentos de población que están, muchos de ellos en comunidades rurales, que normalmente no están ni bancarizados, ni tienen derecho a los créditos de los organismos federales de vivienda. Entonces, esa parte de dirigir el subsidio a los segmentos más necesitados, me parece positivo, ¿no? ¿Cómo sientes? Claro, claro, sí, sobre todo, bien lo dices, en este contexto de que sobre todo, como bien sabes, hay segmentos que aún no son atendidos también, como el tema de no afiliados, que según el subsecretario de la CIRI, en octubre viene un programa, se anuncia un programa para ellos, para atender, y bueno, creo que ahí se redoblarán los esfuerzos por parte del gobierno federal para atender a este segmento de la población. Y déjame también añadirte, en el informe que presenta el presidente Enrique Peña Nieto, se mencionan los logros que han tenido Organismos Nacionales de Vivienda, como en este caso el Infonavit, que como bien sabes, el Infonavit se ha posicionado como la principal hipotecaria en este país, de las principales instituciones que otorgan créditos para adquirir vivienda en México, y en ese sentido, el gobierno federal menciona que a casi cinco años de la llegada de la actual administración, el Infonavit ha otorgado 2.5 millones de créditos. Lo que mencionan y que me parece a destacar es que para final del sexenio espera que Infonavit otorgue 3.3 millones de créditos. Esto representaría que para final del sexenio el Infonavit habría entregado uno de cada tres créditos que el Instituto ha otorgado en su historia. Actualmente, como lo ha mencionado el director del Infonavit, el licenciado Gavito, en China, el Instituto tiene el récord, por así decirlo, de que en este sexenio se han entregado uno de cada cuatro créditos en la historia del Instituto. Entonces, en esa lógica, se están atendiendo por todos los canales y es lo que reporta, al final de cuentas, el gobierno federal. Ahora, otro tema que me gustaría mencionar, Héctor Horacio, hace unos días en una reunión que tuvieron Canadem y Escocia Bank, el presidente nacional de Canadem y Carlos Medina, empezó a hablar un poco del tema de los subsidios. Como sabes, ya se viene el tema de presentar presupuesto para el año 2018 y él decía que la intención de los desarrolladores y de lo que se ha expresado el secretario de Hacienda incluso es que se prevé un presupuesto de alrededor 11.500 millones de pesos para subsidio. Esto es lo que dicen los desarrolladores, que sería para dar certeza al sector, para mantener el tren de la vivienda y sobre todo, como ellos lo mantienen y es su argumentación, mantener el tren de la vivienda como un motor de la economía y sobre todo para seguir atendiendo a los segmentos bajos de las familias que quieren adquirir vivienda. Pues querido Edgar, muchísimas gracias por el reporte, mucha información y si te parece, cada semana vamos a estar alimentando con estos datos que nos pasas con lo más actual de lo que está pasando en términos noticiosos en el sector inmobiliario en temas de desarrollo urbano y gracias por el enlace, mi querido Edgar. No, un gusto y aquí estamos a la orden para lo que gusten. Un abrazo a todos. Pues muy bien, eso fue el reporte y pues mucha información es que siempre, pues a fin de cuentas estamos, mi querida Luisa, a lo mejor tú en Francia no estabas tan acostumbrado a que el informe presidencial es como que el corte noticioso del día, pero a nivel nacional y del año. Entonces ahí vemos qué es lo que la visión de gobierno durante el corte es a todo dar a platicar. Seguimos al aire. Seguimos al aire. Seguimos al aire. Luis, pues nos quedamos así un poco pasados, pero bueno, aquí que nos fintan con los... ¿Cómo era la cosa esta del reto de Maniquín, Maniquín Challenge? Pero bueno, el punto es que siempre el Día del Presidente es muy importante. A fin de cuentas hay noticias que todos los organismos apuran para reportar y es información que aquí vivimos con eso, ¿no? Entonces en los temas inmobiliarios a fin de cuentas ya hemos visto de que no por tener este programa vamos a tener un sesgo obviamente cargado al tema inmobiliario, pero en función de proyectos que ayuden a construir ciudad. Entonces es importante, ¿no? El que tengamos información de que los organismos de vivienda siguen dando créditos, de que la política de desarrollo urbano se está intentando consolidar. Es muy reciente. Todo esto de esta nueva política tiene cinco años, lo que lleva el presidente Peña. Sí, sí, ¿no? Y el gobierno obviamente como es un actor fundamental de... O sea, cuando estaba hablando como de la escala de colonia y que todos los actores tienen que colaborar para encontrar las soluciones y el diagnóstico, las problemáticas prioritarias, no podemos hacer sin el gobierno. El gobierno tiene la competencia de norma, de la capacidad financiera, evidentemente, pero lo que estamos como viendo es que el gobierno a menudo también en experiencias lo que vimos es que el gobierno a menudo a nivel local carece de capacidad para poder tener un buen entendimiento de las necesidades de las comunidades. Entonces, hay que todos como reequilibrar un poco para que no se haga de un día para otro una pista de hielo que no sirve para nadie y que sí se haga la necesidad identificada por una comunidad que sí se organizó y que hizo el trabajo. Entonces, el reto es hacer más fluido la colaboración con las autoridades y también, pues, construir la transparencia, ¿no? Es como, obviamente, la desconfianza hacia los desarrolladores inmobiliarios es un miedo a temas de corrupción y todo eso. Entonces, hay autoridades que hacen bien su trabajo, hay desarrolladores que hacen bien su trabajo, transparentar todos esos procesos para que se siga haciendo bien las cosas. Ahora, la Alianza para la Regeneración Urbana tiene este curso que inicia esta semana, pero además desarrolla proyectos. Yo quisiera que platicaras de dos proyectos que me han llamado mucho la atención porque uno tiene que ver, voy a platicar, la Alianza está desarrollando dos proyectos. Uno es con vivienda abandonada en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Tijuana, donde había este problema, todos hemos escuchado de la cantidad de vivienda abandonada, bueno, el tema es rehabilitar esa vivienda y devolverla al mercado, pero si no se atiende la causa del abandono, es muy posible que las casas vuelvan a ser abandonadas y ahí es donde entra la Alianza. Y el otro proyecto es en el corazón de la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, que es de las colonias más tradicionales, que son casos muy disímbolos, son casos muy diferentes del de Tijuana en la ciudad. Pláticame estos dos casos de regeneración urbana. Sí, esos dos casos son muy interesantes porque dan un entendimiento de las diferentes problemáticas de deterioro urbano, como les decía, cada caso es específico, ¿no? En el caso de Tijuana, cierto, uno de nuestros socios aliados empezó a trabajar en 2011, entonces hace como ya más de 2010, siete años en Tijuana recuperando vivienda abandonada, pero se dio cuenta que no se trataba de pintar la fachada y volver a venderlas, sino a ayudar a las comunidades de habitantes a organizarse, ¿no? Porque a menudo estamos hablando del barrio en el cual estamos trabajando es un barrio periférico alrededor de Maquilas y es vivienda social construido en los años 2000, desde los años 2000. Pero pocos años después de la construcción de esas viviendas, en 2010, el censo mostró que había 20% de vivienda abandonada, entonces, en término urbano, nos preguntamos cómo es posible que hubo subsidios, que hubo ayuda para el acceso a las familias necesitadas o a ese tipo de vivienda y de un día para el otro todo está abandonado y 20% es un bastante. Entonces, empezamos a trabajar porque ese aliado se dio cuenta que sí podía hacer alianzas con los vecinos y que ahí había como una cosa muy interesante, los vecinos empezaron a juntarse, hicieron jornadas de limpieza de basura, hicieron huertos urbanos y ahí se creó como una confianza nueva. Pero, obviamente, los vecinos y en ese caso el actor inmobiliario que recuperaba la vivienda no pueden hacer todo, entonces, en lo que los estamos ayudando es ir a buscar otros actores porque hay otros actores que sí pueden aportar otras soluciones en los barrios y entonces, recientemente, pues estamos viendo si vamos a firmar un convenio con el INPLAN, en el municipio que está como totalmente dispuesto a colaborar, otro organismo de emprendedores de Tijuana, unas universidades, fundaciones y ponemos todos alrededor de la misma mesa para compartir el diagnóstico que como ARU hemos producido para identificar las problemáticas y las soluciones que habría que probar y, pues que como todos los actores o los participantes al proyecto aporten su solución y entonces estamos como coordinando un poco ese proyecto. Muy bien, Melen, ayúdanos con invitar a la gente que nos escriban que nos hagan preguntas y creo que nos vamos a un corte justamente. Pues sí, los invito justamente a que nos sigan como ya mencioné en nuestras redes sociales que son twitter arroba centrourbano en facebook nos encuentran como portal centrourbano y pues vamos ahora a un corte. ya conoces el portal de centrourbano que esperas entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda inmobiliario construcción arquitectura y urbanismo además encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales descubre esto y más en centrourbano.com Estamos desde Centro Urbano y van platicando de nuevo ya les he dicho desde la generación urbana vamos a estar hablando de este tema y vamos a estar armando una lista de colaboradores habituales que esperemos que Luis David nos esté acompañando aquí en forma reiterada para estar platicando sin duda nos tienes que platicar de este curso que se va a impartir esta semana en la Ciudad de México para vincular desarrolladores inmobiliarios con vecinos para limar esas asperezas que siempre se dan y esas faltas de información y esas faltas de entender para qué son los proyectos Estamos platicando de ejemplos puntuales de proyectos de regeneración urbana en que la Alianza para la Regeneración Urbana participa dando asesoría al desarrollador o a los vecinos Nos platicabas del ejemplo de Tijuana donde Sobreviviendo Abandonadas hizo un modelo para hacer la regeneración del tejido social ¿Qué más tenemos? Tenemos el ejemplo de aquí de la Ciudad de México Sí, en la Colonia Juárez es también un proyecto que nos entusiasma bastante un grupo de vecinos con un desarrollador que recupera edificios patrimoniales que están deteriorados Ellos empezaron entre ellos un diálogo para ver cómo podían encontrar soluciones a miedos que tenían o conflictos miedos a que la colonia cambie para mal y no para bien Y entonces a raíz de eso nosotros invitados por ese grupo de vecinos y del desarrollador llegamos a ayudarlos a encontrar sus puntos en común Entonces siempre lo muy interesante es ver cuál es el interés en común que ellos mismos identificaron al inicio El interés en común era el espacio público mejorar la colonia Entonces nos pidieron al inicio hacer un diagnóstico de la plaza de una de las plazas de la colonia Juárez que eso es información para poder ayudarles a decir pues lo que se necesita es mejorar las bancas o los árboles y entonces nosotros como equipo con nuestras metodologías hemos producido esta información a través de entrevistas y encuestas y esta información la damos a los vecinos y a los miembros de la comunidad de la colonia Juárez para que ellos mismos después empecen a tomar decisiones y ahí sí también los acompañamos para pues organizar las mesas de trabajo hacer la síntesis porque al final por eso la gente está dudosa de que si funciona o no diálogos con tantos actores que se pueden ser tan diferentes sí se puede pero si hay un grupo un actor que se da el trabajo de hacer la síntesis diciendo bueno a él le gusta así el otro podríamos hacer ese proyecto y es el papel que estamos jugando en la colonia el papel es entre facilitador moderador integrador de las soluciones porque a fin de cuentas insisto o sea si las posiciones entran como que nosotros somos nosotros contra ellos no no hay como ahora si empieza así lo que hay que buscar es la forma de acortar acortar las distancias porque a fin de cuentas ya platicábamos hombre los vecinos lo que quieren es que la colonia si va a cambiar que cambie para bien todos le tenemos miedo al cambio y si va a llegar una obra nueva junto a nuestra casa decimos caramba que mugrero van a hacer pues que nos platiquen que mugrero van a hacer a lo mejor no es tan mugrero exacto sí 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 totalmente es transparencia otra vez es como transparencia que el desarrollador sea de buena fe que muestre como el proyecto que tiene y que esté dispuesto también a escuchar a los vecinos diciendo no nuestras preocupaciones son tales yo no tenía idea pues yo puedo aportar una solución o si el desarrollador los vecinos no pueden aportar la solución que identifican quién y que juntos vayan a buscar ese gobierno que puede aportar no sé dinero para la pavimentación si hay un problema entonces es facilitar como lo dices y más que todo también como si producir información que está disponible para todos y que está como bien hecha digamos pues sí porque el tema ya lo platicábamos del ejemplo que decía yo de una persona que tenga que revisar un estudio de impacto ambiental lo mismo vemos que va a empezar un proyecto y vemos que nunca falta la señora que sale a decir se va a caer caramba la señora se echó un curso de doctorado en estructuras en una tarde y dice eso se va a acabar el agua lo mismo a lo mejor sí se va a acabar el agua pero lo que le hace falta a la señora es saber por qué y saber qué pedir porque lo que es un hecho es que las ciudades vaya cada vez que vemos un edificio de departamentos no lo construyen si no tuvieran la seguridad de que lo van a vender y si lo van a vender significa que hay demanda o sea la ciudad necesita espacios necesitamos todos los espacios que vemos que se están construyendo de una u otra forma se están ocupando y eso nos habla de que son resultados de una demanda la sociedad necesita mejores ciudades y como parte de tener mejores ciudades pues necesita mejor transporte necesita mejor espacio público pero también necesita inmuebles ¿no? mi querida Luis sí, claro y también estoy pensando que ningún vecino quiere que se vuelva su barrio una cosa que no siente suya ¿no? entonces por ejemplo en el caso de la colonia Juárez todos como tienen miedo a la gentrificación diciendo va a ocurrir como Manhattan en Nueva York y no queremos ser como Manhattan en Nueva York ok está bien pero entonces juntos construyamos las propuestas de lo que es la colonia Juárez y entonces para que sí se vuelva la colonia Juárez lo mejor posible pero que siga siendo la colonia Juárez ahí son los temas de entender qué es lo que cuáles son los procesos urbanos porque desafortunadamente en estos tiempos tan tan una globalización de la economía tan brutal los temas económicos pintan ¿no? y cuando una colonia tiene éxito en su regeneración fíjate qué triste de alguna forma se provoca esa gentrificación porque si una colonia es exitosa decir mira qué bien levantaron la colonia la que me digas la colonia condesa pues eso evidentemente provocó que los precios subieran mira qué padre el restaurante pusieron pues sí el local va a subir de renta entonces el tema es cómo controlar como vecinos como eso y teniendo muy detectado cuál es el proceso qué significa y cómo transitar con él porque hay cosas de las que no nos defienden ni Diosito no y también o sea tener feo lo que vemos en las experiencias es que la gente si empiezan a hablar de diferentes trincheras se vuelven muy creativas y entonces y si tienen una pregunta de ah bueno no queremos desalojo o no queremos que toda la gente de ese edificio se vaya no queremos gentrificación ok cómo hacemos y entonces vamos buscando otras soluciones vamos a preguntar a expertos vamos a tocar puertas y eso en conjunto lo podemos hacer y encontramos soluciones muy innovadoras que son propias de una comunidad y eso como como ARU es lo que estamos buscando gente que esté dispuesta a inventar y nosotros documentamos para decir a la otra colonia miren lo que ellos la idea que tuvieron buenísimo yo sé que no te podría parar de hablar durante otros dos días pero alianza para la regeneración de urbana de nuevo ¿cuáles son los puntos de contacto en web y en redes sociales? el sitio internet es arumx.org y en twitter y en facebook arroba aru.org como organización muy bien Luis muchísimas gracias muchas gracias Belén pues ya nos echamos el primero si ya terminamos este si llegaron a la mitad del programa lo pueden seguir viendo o bueno si verlo completo en nuestro sitio de youtube que es igual portal centro urbano y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter arroba centro urbano y en facebook también portal centro urbano muchísimas gracias aquí estaremos y háganos sus comentarios y estaremos transmitiendo lo que ustedes quieran ver gracias radio tv punto mx presentó a la mitad y y y y y y y Gracias por ver el video.